buenos días mi nombre es marco gutiérrez y este decidí hacer este vídeo para dos cosas muy importantes una es que he decidido hacer un libro el nombre de mi libro se llama defendiendo el sueño americano por marco gutiérrez eso es una la segunda es que quiero dar una introducción a la verdadera historia de marco gutiérrez porque muchas en el internet ahorita hay miles y miles y miles de historias mías la mayoría son verdad pero hay algunas que no me hacen justicia entonces más o menos les voy a dar una introducción a quien quien soy yo yo nací y crecí en méxico a mi ciudad natal es la unión de guadalupe jalisco la unión de guadalupe jalisco es un pueblito al pie de la sierra cerca de ciudad guzmán jalisco y es municipio de atoyac jalisco cerca de la laguna de zayula en alrededor de 17 de enero de 1991 y a la edad de 17 años yo emigré a los eeuu junto con mis cinco hermanos en mi familia somos cuatro hombres y dos mujeres mis padres ya habían estado trabajando aquí en eeuu por tres temporadas cuatro entrando y saliendo con permisos para trabajar en la uva todo lo que venía siendo en el campo piscando uva piscando legumbres de muchas a ellos recibieron amnistía por el programa del señor ronald reagan en 1986 y posteriormente pidieron para que su familia viera y duró el duró un tiempo para que nos aprobaran después venimos en 1991 y entramos a este país a mi primer trabajo en eeuu fue en la pulga por alguna razón yo no quise hacer lo que normalmente hacemos todos los mexicanos lavar trastes limpiar casas jardinería no sentí que era para mí eso y yo vengo de familia comerciante en mexico entonces este en la pulga en el flea market tianguis la plaza local me fue muy bien en durante la semana asistía a la escuela entré a la high school en ya hay en eniac california y me fui a los al colegio de los medanos de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y cinco en diciembre de mil novecientos noventa y cinco comencé a vender carros entré a la industria de los la venta de automóviles financiamiento ventas en diciembre de mil novecientos noventa y siete me contrataron para trabajar en la industria hipotecaria haciendo préstamos para casas la fui al colegio de financiamiento de economía y cumplí con los requisitos para obtener mi licencia del estado de california y trabajar como banquero hipotecario mortgage broker loan officer como le quieran llamar originando préstamos para compra y venta de casas préstamos me convertí en experto en préstamos de todo tipo después me especialicé en préstamos del gobierno fui un ejecutivo de ventas para morgue estatam en el 2003 y tras 15 años de duro trabajo mis cinco hermanos y hermanas y yo se nos otorgó la nacionalidad americana yo soy el mayor de mis hermanos y pues tengo la herencia tengo el placer de ser el lo que le llaman el overachiever en inglés que viene siendo el el más destacado el más destacado de mis hermanos pero eso también me trajo muchos problemas porque tuve mi primera crisis nerviosa en el verano de 1998 continué mi carrera de corredor de bienes y raíces en la industria inmobiliaria licenciado fui licenciado por la en el estado de california donde hice una fortuna básicamente en el desplomo del mercado de las hipotecas de la crisis de 2007 mi pequeña fortuna se evaporó de la noche a la mañana y no solamente yo sino el país entero tuvo un una recesión una depresión económica en donde perdimos todos a posteriormente yo este termino en en recuperar en en rehabilitación porque me convertí en en un alcohólico para mitigar los 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 dolores de haber perdido todo a que en realidad yo pienso que muchos de los hispanos somos alcohólicos solamente no no lo hemos aceptado verdad pero eso es eso es no quiero hablar yo aquí de eso gracias a dios he encontrado una manera mejor de vivir tengo 10 años que no tomo ni fumo ni hago drogas en el septiembre de 2007 fue mi primer despertar espiritual porque descubrí una manera de vivir dicen que dichoso es aquel que ha perdido hasta el último centavo y todavía tiene algo que ofrecer yo no era esa persona yo soy firme creyente y devoto de la virgen de guadalupe creo en los valores de la familia católico en el 2001 finalmente me casé con jennifer con la cual tengo ocho hijos perdón seis hijos somos ocho en total y con la que vivo una vida frutífera y abundante a jennifer la conocí en en la high school en la preparatoria y desde ahí este tres meses jennifer la conocí tres meses después de haber llegado a Estados Unidos entonces este durante mi carrera en en ventas en desde los carros desde la pulga y todo siempre me ha interesado a mí el sueño americano el espíritu empresarial el cual yo cultivo y el cual yo ayudé a más de 300 licenciados de bienes y raíces a obtener su su licenciatura de 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 por el estado para vender casas fui un entrenador fui un coach un un mentor para muchísimas personas a los últimos nueve años de mi vida diez las he pasado en recuperación emocional espiritual y económica y es aquí donde empieza todo esto en este periodo de mi vida he aprendido que muchos de nosotros no solamente hemos perdido nuestras casas nuestro dinero nuestro prestigio sino que muchos de nosotros hemos perdido la paciencia hemos perdido la calma hemos perdido la paz la tolerancia hacia los demás hacia nosotros y hasta la vida en general también he aprendido que la economía siempre se recuperará y como dijo la cantante yuri siempre vendrán tiempos mejores económicamente hablando lo que es difícil recuperar es la salud es los años que se han perdido sin darnos cuenta de quienes somos verdaderamente nosotros este ciclo económico que hemos pasado ha puesto presiones intolerables a muchos de nosotros nos ha llevado a revaluar nuestras vidas a hacer un examen de conciencia y un inventario de nuestras actitudes hacia la misma a la vida este ciclo económico nos ha dividido nos ha abatido y nos ha hecho desconfiar hasta de nosotros mismos no obstante la batalla recrudece y es aquí donde yo empiezo mi carrera política donde yo me empiezo a preocupar por qué es lo que está pasando alrededor donde yo me empiezo a preocupar por qué es que nuestras comunidades las familias están perdiendo todo por qué se están divorciando por qué están perdiendo sus casas por qué están perdiendo sus negocios sus ahorros sus hogares y es donde conozco al señor Donald Trump donde el señor Donald Trump viene a hablar del sueño americano el sueño americano que he visto a todos que están perdiendo la actitud del señor Donald Trump me ha ayudado a mí a ver nuestros errores y los errores de la administración actual y también a ver nuestras virtudes para tener éxito en este ciclo económico nuevo que viene con la nueva administración de Trump debemos tener paciencia tolerancia acción y buena voluntad de nuestra parte en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que hacer sacrificios y tomar nuestra parte en la recuperación económica y los resultados obtenidos a la fecha profesional y personalmente hablando he notado que muchos de nosotros no sólo hemos perdido nuestras viviendas dinero y prestigio sino también hemos perdido la fe y la esperanza la confianza y el amor en nosotros mismos mi resurrección económica emocional y espiritual se la debo a Dios principalmente y al haber aceptado que existen cosas que están fuera de mi control en este punto de mi vida conocí a la señora Miriam Wincher la autora de este libro que es America First and Great Again la página 83 y la 88 está mi biografía en español y en inglés el libro viene en los dos idiomas y es lo que me ha a mí ayudado a tener el valor de hacer el libro Defendiendo el sueño americano por Marco Gutiérrez donde hablaré de todo el caminar que ha sido para mí desde que nací en México cómo crecí en México cómo es que llegué a Estados Unidos qué es lo que sucedió aquí cómo fue qué fue qué sucedió y cómo es ahora la cosa ok Miriam me ayudó a ver que en realidad muchos de nosotros los hispanos en Estados Unidos pensamos que somos discriminados pensamos que no nos quieren pensamos nos hacemos del rogar pero en realidad yo siento que no nos dejamos querer yo siento que no les damos la oportunidad a los americanos de de decirnos en realidad cómo se sienten de nosotros y yo les invito a que ustedes se acerquen a los americanos no les tengan miedo y verán que se van a sorprender de lo que en realidad ellos sienten por nosotros en mi libro hablaré de en realidad cómo yo siento que muchos están aprovechando de nosotros de nuestras comunidades y no solamente los americanos sino también siento que figuras públicas como George López como Jorge Ramos como Vicente Fox del expresidente de México la mayoría de las celebridades hispanas pues ellos ganan millones y millones pretendiendo estar de nuestro lado pero no están de nuestro lado porque solamente explotan nuestras nuestras desfortunas explotan nuestros miedos y nuestras inseguridades y ganan millones y millones de dólares manteniéndonos asustados manteniéndonos en en una actitud en un estado de que no nos quieren a los americanos pero yo siento que no es así yo siento que George López Jorge Ramos y todas esas personas ellos les abunda la arrogancia les abunda el falso orgullo es una posición muy destructiva de desintegro es mi impresión que tanto el gobierno mexicano como la mayoría de las figuras de poder en nuestra comunidad como Vicente Fox Jorge Ramos George López y Alicia Machado pretenden defender la raza y el pueblo pero en mi ver solo usan nuestra herencia hispana para enriquecerse a ellos mismos e inyectar miedo y rabia en nuestra comunidad contra los Estados Unidos de Norteamérica que se nos ha dado que nos ha dado tanto a muchos en este libro hablaré de mi apoyo al señor Donald Trump lo que he aprendido de mi de mi entorno y del mundo en general la experiencia que he vivido al alcance del sueño americano cada etapa de la adquisición del mismo siento que la vida me ha dado la oportunidad de aprender conocimientos únicos de habilidades únicas información específica que le puede ayudar a nuestra comunidad por medio de este libro que yo pienso escribir que le puede ayudar especialmente a los a los emigrantes de primera generación en este país es con gratitud y alegro que el poder estar al servicio de la comunidad me enorgullece desde servir café en los centros de recuperación en los que yo soy voluntario desde ayudar a nuestras comunidades en los pequeños problemas que se presentan a diario nuevamente este libro lo hago con la necesidad de poner la verdadera historia de marco gutiérrez al servicio de la comunidad y mi historia es que yo llegué a este país con un unos pantalones de mezclilla una camisa blanca de algodón unos tenis y tres coras en mi bolsa y llegué a crear una fortuna llegué a ser un millonario en este país pero perdí todo por no haber estado propiamente introducido en este en esta economía pero le doy gracias a dios que tuve esa experiencia porque ahora nuevamente me regala la vida la oportunidad de volver a hacer lo que hice y más porque ahora lo hago con mente cuerpo y alma y lo hago por las razones correctas y no solamente por el orgullo falso de ser Tony Montana sino de ser vivir una vida útil y feliz y estar al servicio de los demás las historias que están en la internet que dicen que yo soy un estafador que yo soy una persona mala que soy esto pues es solamente una parte de mi caminar porque en realidad yo ayudé a más de tres mil familias a obtener casa y he ayudado más de quinientas familias a que no pierdan su casa en algunas ocasiones gratis porque la gente no tenía para pagarme y lo he hecho con mucho gusto pero desgraciadamente ha habido dos o tres manzanas malas que pues han querido destruirme pero no han podido y no van a poder porque dicen que el éxito deja pistas yo vivo en una vecindad donde todas las casas son de más de dos tres millones de dólares y tengo la oportunidad de estar aquí y no les digo esto para presumir mis vecinos pues son millonarios se los digo para que vean que una persona que nació y creció en México puede llegar a tener el sueño americano el problema es que una vez que tú tengas el sueño americano es necesario que ahora sepas cómo defender el sueño americano y ahí es donde yo me quiero enfocar este libro quiero que les diga cómo es que yo le he hecho para ver vuelto a recuperar lo que yo había perdido cómo es que yo llego a ser una figura nacional que no lo compraría nada que se necesitarían millones de dólares para poder estar a nivel nacional internacional porque tengo entrevistas en España en Inglaterra en Alemania en Argentina en México donde me conocen entonces este libro es con la con la meta de poder poner en claro tantas cosas y de que sepa la gente quién es Marco Gutiérrez en realidad el verdadero Marco Gutiérrez no la sensación o el amarillismo que el de la guerra informática que está allá afuera la guerra la guerra de información que tengan un hermoso día Marco Gutiérrez defendiendo el sueño americano y una una cosa más yo hasta ahorita he invertido tiempo dinero y esfuerzo en lo que he estado haciendo pero para este libro si necesito de ustedes necesito de su apoyo económico un dólar dos dólares tres dólares lo que ustedes puedan ayudarme en mi canal está el el botón de este de contribución les acepto su contribución si ustedes dan diez dólares si me dan su nombre prometo poner en mi libro su nombre completo la ciudad de donde son de que ustedes ayudaron a este proyecto de hacer este libro la historia de Marco Gutiérrez y su libro defendiendo el sueño americano que tengan un hermoso día y hasta pronto